Estamos con Mariano Silva nuevamente acá en lo que es el Centro Cultural y Deportivo Merlo Norte en estas noches de milonga, en estas noches de tango de todos los domingos. Bueno, así es, estamos viviendo una noche más de tango, de música variada en realidad porque no solamente estamos en presencia del tango, sino también del folclore, del rock nacional también y bueno, de distintos tipos de estilos musicales internacionales pero siempre dándole más importancia a lo nacional, en este caso el tango realizando las clases de 7 a 9, o sea de 19 a 21 y luego abriendo la milonga para el paso de todo el mundo, digamos, hasta las 2 de la mañana. Bueno, ¿está destinado a algún cierto público de algún margen o de alguna relativa edad? ¿60, 40 o es para todo el público en general? ¿Jóvenes que le gustan como vos la música, el tango, la milonga o distintos ritmos o para gente mayor también? La idea es que claro, se concentre todo el público, no importa, sin importar la edad la idea es que podamos confeccionar una velada donde haya gente joven, gente grande que haya diálogo entre esos mundos, ¿no? que a veces se ven tan distanciados por cuestiones sociales, por cuestiones culturales que a mí realmente no me parece, digamos que lo que se trata de hacer acá es fusionar la edad, la alegría, la buena onda y pasarla todo junto sin importar la edad, género, sexo, lo que venga. Bueno, repito ya que estoy, la dirección es Avenida Yrigoye, 1700, esto es en Merlo Norte todos los domingos de 19 a 21 damos la clase de tango para todas las edades y niveles y luego de 21 a 2 de la mañana abrimos la puerta para todo aquel que quiera bailar y pasar una noche increíble. Bueno, Mariano, para ir finalizando, para vos en lo personal debe ser algo muy gratificante, ¿no? tener la producción de un evento así todos los domingos para toda la gente y con la música que a vos te apasiona. Sí, sí, la pasamos muy bien, el grupo que me acompaña la pasamos muy bien somos un grupo de gente común que, bueno, le gusta hacer esto y creemos que estamos colaborando también con el aspecto social y, bueno, lo hacemos con mucha onda. Algo para destacar es que esta milonga, o sea, las puertas se abren casi gratuitamente nosotros lo que hacemos es pasar una gorra y, bueno, la gente colabora el que puede, el que no, está todo bien, digamos o sea, el evento no tiene un costo, digamos. Esa es la gorra. Bueno, Mariano, que sigan los éxitos y que durante este 2014 continúe esta milonga de tango y de folclore y de distintos ritmos para toda la gente de Merlo, de la zona oeste, que quiera disfrutar un domingo a la noche de esta gran música. Bueno, chicos, muchas gracias, saludo a la gente del canal y, bueno, que vengan los milongueros, milongueras lo estamos esperando acá todos los domingos.